La gente habla de encuesta, encuesta, encuesta. Casi todos los precandidatos hablan de encuesta. La encuesta real es que en este momento el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de San Juan cuenta con una aprobación de un 45%. El presidente Luis Abinadel cuenta con una aprobación de un 53%. Tan pronto se elige al candidato a senador tan pronto nos elijan a nosotros como candidato a senador dicen las mediciones que estaríamos rondando el 52% del electorado. A partir de ahí es que nosotros vamos a iniciar los trabajos para conquistar esta plaza para que el PRM gane abrumadoramente en esta provincia. Que gane la municipalidad, que gane la senatorial, que gane la presidencia de la república. Hoy nosotros, el PRM, de cuatro diputados que tiene la provincia, nosotros contamos con tres diputados. Y los números dicen, dicen los números, que el PRM sacará tres diputados en esta provincia. Y ya por último, por favor.